Hey que tal Youtube, aquí es Trano y bienvenidos a otro video de Brave Frontier Esta vez vamos a hacer la tercera dungeon de la serie de eventos de Legends of the Gaia Y esta vez va a ser la unidad llamada Arnel, se llamaba en japonés En Brave Frontier japonés, Arnel No se ahorita como le pongan, supongo que va a decir igual, o tal vez Arnel, algo así Pero bueno, la dungeon de Arnel, y de hecho ahorita ya es un poco tarde, esta de aquí se lo estoy grabando Casi las 12 de la, bueno son 11 y media, 11.45 de la mañana Y se me hace raro porque no cuento la mañana, pero déjame ver si tengo bien a mi equipo Porque recuerdo que lo cambié hace rato, lo cambié en la noche más bien, si tiene, está bien, ok Y la verdad, por desgracia, y eso digo por desgracia, no pude conseguir mi Raid Anima Y eso me pone triste la verdad, pero ya ni modo Supongo que cuando saquen sus versiones de 6 estrellas las van a volver a poner Y ahí voy a farmear el Anima Por desgracia no lo pude conseguir, solamente conseguí 2 Y he visto que unos consiguieron muchos, yo solamente conseguí 2 Conseguí uno Breaker y uno Lord Voy a subir a Lord Y de Rain solamente ha farmeado uno, no he hecho más partidas de él Bueno, sí, unas cuantas, pero solamente tengo uno y es el que capturé en el video Así que ahora vamos a hacer la dungeon de Arnel, supongo, a ver cómo se llama, por cierto Dice, believe in the bonds of friendship Cree en los lazos de la amistad La sabiduría verde oscuro Ok, vamos a ver qué tal No estoy muy seguro si va a estar muy difícil otra vez Voy a ciegas Así que con suerte no voy a morir Porque Ah, no sé Estas dungeons como que no me dan mucha confianza Pero No sé Bueno, veamos, a ver Supongo que Me voy a llevar como siempre Un Maxwell Y este de aquí está bien porque tiene Soul Creator Y Anahabakin Así que vamos con este No tengo ya más flautas, ¿verdad? No O ya no tengo más Voy a ir con eso a ver si no muero Y vamos a ver Arnel, Arnel Ah, déjenme ver Ah, ok Y aquí en la página dice que se llama Anail Así que sí le cambiaron un poquito el nombre Pero no está mal Eh, ¿qué dice? Me parece ser que no está tan mal como los otros Bueno, tan difícil como los otros Pero ya saben, nunca se sabe con estas Que se dan cuenta son difíciles Porque hasta ahorita son las primeras dungeons Que tienen nivel 6 Eh, se dan cuenta las dungeons anteriores Creo que la Creo que las Civil Sisters llegaron hasta nivel 5 Sus dungeons Y eso digo Creo que no me acuerdo muy bien Creo que eran 3 y 4 Pero puede que una tuviera 5 Y si no tuvieron 5 Pues esas dungeons Son las primeras que tienen nivel 5 y nivel 6 Y es por eso que están tan complicadas Principalmente nivel 6 es el que Es el que Está difícil Y es por eso que Es una lástima que esas unidades sean tan difíciles Porque son unidades buenas Para los jugadores gratis Para los jugadores nuevos Eh, son muy útiles Para los que no han sacado unidades Que hagan lo mismo que estas unidades Especialmente porque ya se confirmaron Sus versiones de 6 estrellas en Japón Eh, pero Bueno, ya ni modo Ah, y eso también Queda a ver que tan bien Que tan buenas van a estar Sus versiones de 6 estrellas Porque ya mencioné Que sus versiones de 5 estrellas Son muy poderosas Comparadas con Bastantes unidades de 6 estrellas Por lo menos las viejas Eh, y sus estadísticas Son comparables con varias unidades De 6 estrellas También viejas Así que Probablemente sean Super poderosas En su versión de 6 estrellas Cuando salga Y la verdad es que Ahorita les muestro algo Es que ya sacaron Otras unidades Aquí en Bright Frontier Global Y es el grupo Al que a mí me gusta llamarle Los Elemental Changers Eh, no me acuerdo Cómo se llama el grupo en sí Ah, bueno Yo les digo Los Elemental Changers Porque son unidades Que agregan Doble Elemento Y este de aquí Es conocido O se cree que es el Es el grupo Que me va a reemplazar Al grupo de las unidades De Michelle Y para los que no sepan Michelle Eh, Dules GX Es parte del grupo de Michelle Y debido a que Todas las unidades Del grupo de Michelle Agregan un elemento Y agregan un Buff Extra Sin embargo Las nuevas Agregan doble elemento Y agregan A la parte un Buff Así que Ya Tal vez las unidades De Michelle Ya vayan a ser Completamente inútiles Y otras Se las voy a enseñar Y con estas unidades Lo sorprendente Es que ya por fin Estamos En términos de cantidad De unidades De cuatro estrellas Ya estamos prácticamente Parejos con Con Japón Ya que El último grupo De unidades Que obtuvo Japón Ha sido este Y hasta ahorita No han obtenido otro Lo único que tenemos Ahorita Nosotros atrás Sería Que no tenemos Las versiones De seis estrellas Del grupo de Rogen Y tampoco Del grupo Que acaba de salir Obviamente Pero ya prácticamente Estamos parejos Con Japón Cosa que no me lo esperaba Porque están sacando Las unidades Muy muy cerca La están sacando Muy seguido Así que Eso es malo Porque a menos De que seas un jugador Que compre muchas gemas No vas a poder Mantenerte al día Con las unidades Así que bueno Veamos Aneil Loveful God Aneil Y la High Elf Supongo que No tengo Bueno Vamos a ver Que tal Ay carajo Con esto Espero que esta de aquí Sea más fácil Pero como son unidades De tierra Muchas veces Las de tierra Son las unidades Que tienen más defensa Así que Ah miren Ahí tuvo un buen pedazo De salud Fuera Unos cuantos críticos Ah Veamos Y si Tiene una Dejen ver Que tanto daño Le hago Porque ahí tuve Muchos críticos Si le bajé Le bajé bastante Le bajé igual A lo que le bajaría A Reed Por lo que yo digo Que si tiene la misma Tiene defensa Más alta Que los otros Porque este de aquí Se le hizo muchos críticos Y aún así Se quedó parejo Con lo que le bajaría A Reed A ver Que hace ahorita Y eso es también Algo que me di cuenta Es que cuando se mata A la unidad compañera De estos Es que por lo general Ninguno de ellos Hace un ataque Increíblemente peligroso Por lo menos Reed Si matan a su A su dragón En el siguiente turno Solamente va a ser Un ataque Un ataque Un tanto débil Que no hace mucho Y eso los puede salvar Porque si no lo matan Puede que los maten En el primer turno A Reed Es por eso que Una estrategia sería Si no puedo matarlo Al primer turno Mátalos al segundo También fue lo mismo Con Rain Si matan a la sirena Va a ser un ataque Más débil Que el que hace Si no la matan Y aparentemente También ha sido Igual con Anil Lo capturé Ah veamos Ese será Anima Esperamos que sea Anima Porque no la quiero farmear Ah porque me falta Farmear a Rain No conseguí a Reed Y espero conseguir a Rain Cosa que Acabo de ver el nombre Hace rato De Rain En japonés Y si le cambiaron el nombre Se llamaba Line Ah Holy Light Otra vez Solamente una Que bastardo Muchos asas Y aquí está Anil Eh Que está pasando De repente En serio En serio Crees que soy Lo suficientemente Bueno para esto Eh no Eres una basura Lord Tengo tres Lord Ah no Me parece No quieren salir Parece que no quieren salir Los Anima Pero veamos Sus habilidades Ahorita que Los vuelvan a pasar O de hecho Aquí lo puedo ver Veamos Estadísticas Son Decentes Eh Sus salud Es estúpidamente baja Por debajo de 5000 Si no es Anima Así que sin duda No lo quiero No lo quiero usar En ningún En ningún momento Pero Habilidad de líder Es Dice Probabilidad De aumentar Eh Brave Burst Eh O salud Cuando Cuando las unidades Son atacadas Cosa que tengo entendido Que el porcentaje Es estúpidamente bajo Como de un 10 A un 20% Y es muy poco Lo que recupera Como dos o tres cristales Así que su habilidad De líder Es inútil Y luego Su Brave Burst Es el que está Medio interesante Y es que Un combo De 10 golpes De elementos Fuego Agua Tierra Y Trueno A todos los enemigos Pero Es decente Su daño es malo Lo sé Que es malo Su daño Pero se recupera Con 28 cristales De Brave Burst Así que es muy lento Para un Brave Burst Es por eso que Es una unidad Prácticamente inútil Solamente para la colección Y obviamente Mi gema Que es lo importante De esto Ah No sé si quiero Farmear este Quiero conseguir Un Rain Anima Tan siquiera Ya que no conseguí A Reed Pero no creo Que voy a farmear A A A Nail Si es que no da tiempo Pero bueno Esa fue la dungeon De Nail De hecho Solamente por si las dudas En caso de que no consiga Un 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 Anima Oye Ustedes no han visto Todavía Lo que evolucioné Hice un maratón De evoluciones Prácticamente Lo grabé Pero no sé Si lo voy a subir Pero Evolucioné A mi Phi Phi 6 estrellas También evolucioné ¿Dónde está? Evolucioné Anamica A 5 estrellas Evolucioné A A Rugen A 5 estrellas Y también Evolucioné A mi Elsa A 6 estrellas Y eso fue lo que He evolucionado Me falta subir La quiero ya subir A Braveheart Con Unidades basura Primero Y luego Subirla de nivel Pero si Eso fue todo Voy a marcar Anil Y ya está Así que Espero que les haya gustado Este video Realmente Como les digo Estos jefes Estas dungeons Son difíciles Si pueden Tendrían que tratarlas Como si fueran Pruebas Una prueba muy parecida Tal vez a Maxwell En cierto sentido Porque hacen un daño enorme Así que requieren Una cantidad enorme De defensa Requieren mitigador De daño Y si no Pues intenten Hacerlo con Sellos Sellos de agua O sellos Sellos que sean Ventajosos Contra sus elementos Por ejemplo Contra Anil Lleven unidades de fuego Y lleven sellos Y oros de fuego Para que se las haga más fácil Si no Pues se me Dificulta que lo puedan hacer Tal vez Deberían tener suerte Con que no les mate Muchas unidades En un solo turno Pero Creo que si Nada más es eso Así que Si les gustó este video Pueden darle like Si les gusta la serie Pueden suscribirse al canal Para estar pendientes De cada cuando subo mis videos Yo soy Estrano Con esto me despido Y los veré En el próximo episodio